¡Hey! ¿Qué pasa gente? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea que estés viendo este vídeo. El día de hoy lo que vamos a hacer es conseguir un nuevo Warframe. ¿Por qué? Porque ya les enseñé, bueno si han visto mis vídeos anteriores, ya les enseñé cómo levear el rango de maestría. Como yo mencioné en aquel vídeo, las armas sí te dan buena afinidad para subir el rango de maestría, pero, pero, los Warframes son los que te dan mayor afinidad para subir este rango. Pues el día de hoy les voy a enseñar cómo conseguir el Warframe al reino. Es un Warframe que yo nunca tuve, por cierto, y ahora pues es momento, ¿no? Así que, bueno, lo primero, lo primero, lo primero que vamos a hacer es ir al mercado. Una vez dentro del mercado, vamos a ir a categorías y vamos a ir a Warframes. No vamos a seleccionar nada aquí, sino que vamos a darle directamente aquí, Warframes. Y bueno, aquí nos aparecen todos los Warframes que están disponibles actualmente. Están ordenados alfabéticamente, excepto este porque, bueno, es el más nuevo y lo tienen que poner al mero principio, pero, bueno, vamos a ir buscando la R, aquí está, y es el único, creo, con R a Norrevenant también. Y bueno, ustedes dirán, Bryce, pero 375 platinos, ¿tú estás loco o qué? Al igual que las armas, le vamos a dar y tenemos el plano por 35,000 créditos, que los créditos de, 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 en 15 minutos te los haces. Ya, si tú tienes el dinero para comprarlo directamente y evitarte todo lo que viene a continuación, pues mucho mejor, pero, 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 375 platinos es, ¿sabes? No, no son pocos platinos, ¿sabes? Así que nosotros vamos a comprar el plano, le vamos a dar a comprar. Tenemos el plano de Rino, ¿y qué es lo que falta? Pues como pueden observar en los requisitos de construcción, nos piden, pues, esos requisitos. Estos requisitos están para cualquier Warframe que ustedes vayan a querer farmear. Y bueno, son las neurópticas, el chasis y los sistemas. Perfecto, y esos en donde los compro, en donde los adquiero. Pues esos no se pueden comprar, sino que se tienen que adquirir, se tienen que obtener en una misión en específico de asesinato. ¿Qué son estas misiones de asesinato? Pues, amigo mío, son las misiones de enfrentarse a jefes. En este caso, al jefe que nos tenemos que enfrentar para que nos dropee estos planos, estos materiales que necesitamos para construir a nuestro Warframe Rino, se encuentran en Venus, en la misión Fossa. Siendo niveles tan bajos, es, yo creo que, el jefe más complicado de derrotar. Así que, tengo que advertirles que aquí lo tienen que hacer. Evidentemente, si ustedes ya son niveles altos y pueden enfrentarse a él, pues, adelante, háganlo solo. Pero, si no tienen buenas armas y si están en niveles bajos, pues les recomiendo que se esperen a que los empare con alguien. Ya les dije, ¿no? Se ponen aquí, se ponen en público. Si es que están en solo o solo amigos, pues, se ponen en público para que los empareje con alguien. Así que, bueno, solo es esa advertencia. Si lo quieren intentar, pues, haya ustedes. Pero, bueno, yo les recomiendo que se emparejen con alguien para que sea mucho más sencillo. Ahora sí que sí, dentro clip. ¡Suscríbete al canal! 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 Y como pudieron observar, pues me dropeó el chasis de Rino. Entonces tendríamos ya uno de tres componentes de Rino obtenido. Y ahora, ¿cómo consigo los otros dos faltantes? Pues es básicamente lo mismo. Van y hacen esa misión nuevamente, se enfrentan contra él nuevamente y les tiene que dropear los otros dos componentes restantes. Esto es totalmente aleatorio. ¿A qué me refiero con que es aleatorio? Pues que te puede dropear otro componente como que te puede dropear el mismo componente. Por ejemplo, yo me lo hice, la primera vez que me lo hice para pasar o seguir desbloqueando más planetas, me dropeó el chasis y como pudieron ver en esta segunda ocasión, me volvió a dropear el chasis. Por lo tanto, tengo dos planos del chasis. Una vez obtenidos los tres componentes, lo que van a tener que hacer es venir aquí a la fundición. Le dan aquí al Warframe, a la cabecita de este Excalibur. Una vez aquí, van a observar los componentes que han adquirido de los diferentes Warframes. Y lo que van a hacer es, por ejemplo, en este caso que es de Rhino, por ejemplo, yo tengo este, pues le voy a dar aquí y le voy a dar a aceptar. Y bueno, gente, como pueden observar, pues dura 12 horas el proceso prácticamente. Si lo quieren acelerar, les cuesta 25 platinos, que ya les digo yo que no vale la pena gastar platinos. Simplemente sean pacientes y ya. Al igual que con el chasis, pues van a buscar las neurópticas y los sistemas. Así lucen los sistemas, en este caso es de un Prime. Para un Warframe normal, pues se ve azulito, pero es lo mismo, ¿no? Una vez que tengan los tres componentes ya hechos, les va a aparecer aquí que ya los tienen completados. Y ya simplemente va a ser, pues, iniciar el proceso de fabricación del Warframe. Y en este caso, como pueden ver, 72 horas básicamente se van a tardar en conseguir a este Rhino. Pero bueno, pues eso sería todo. Ya una vez que lo tengan, pues se vienen aquí al arsenal y se lo equipan, ¿no? Van aquí a equipar y se ponen al Warframe que farmearon. Y pues eso sería todo, gente. Espero que les haya servido. Y pues nada, yo me despido y nos vemos hasta el siguiente gameplay. Lo vivo en finis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!